Pese a que Managua con las lluvias de la tercera semana de septiembre demostró que sigue vulnerable al inundarse 28 barrios y afectar 265 viviendas, la Alcaldía Capitalina este año no priorizará los proyectos de drenaje pluvial al reducir hasta en un 51% los fondos para ejecutar estas obras en el Plan de Inversión Anual 2019. Siempre es necesario la ampliación de los cauces. Lo único como te decía anteriormente es un tema de apaliar un poco la problemática y la limpieza de los cauces casi siempre solo lo hacen meses antes que venga el invierno y esto realmente debería de ser continuo y también pues tiene que haber una conciencia de la población de no tirar la basura a los cauces porque realmente eso no son los depósitos sino que ellos tienen que recolectar y esperar que pase el camión de la basura. Entre las obras eliminadas está el programa de drenaje pluvial y gestión de desarrollo en la subcuenca 3 que pretendía reducir los riesgos de excorrentías que provocan inundaciones. Esto al enviar de manera controlada el agua de los nueve cauces más grandes de la capital al lago de Managua. Vos ves pues que no hay prioridad de esta administración para el manejo de la excorrentía para los inviernos. Estas excorrentías van buscando la parte baja de Managua. Un día de esto que hubo una lluvia se desbordó el cauce del dorado y pues si esta micropresa tuviera habilitada, tuviera el mantenimiento o se hubiera hecho esa inversión quizás hubiera disminuido un poco esa fuerza de aguas que al final hizo estrago. Las inundaciones, productos de fuertes lluvias el fin de semana en Managua, llegaron a zonas que nunca antes se habían visto afectadas. Así lo aseguró el presidente de la Asociación Nicaragüense de Ingenieros y Arquitectos, Jaime Matus, quien asegura que la solución a las inundaciones en la capital es mejorar el drenaje pluvial que se encuentra obsoleto. Muchas viviendas, los pobladores se conectan de manera ilícita a lo que es el drenaje de aguas residuales y combinan el drenaje pluvial con las aguas residuales. Por eso vemos nosotros que hay veces las tapas de los manjoles se levantan hasta más de un metro por la gran presión a que se someten las tuberías, porque las tuberías que están diseñadas para conducir las aguas residuales domiciliares, llámense estas, las de los inodoros, los baños, las de los lavatrastos, y las combinan con aguas pluviales. Entonces eso es un factor más que aumenta los daños en la ciudad de Managua, además de las potenciales enfermedades. Para ejecutar estas obras de drenaje pluvial que permiten el rápido desalojo de las aguas de lluvia, este año la alcaldía de Managua invertiría 77 millones de córdobas, pero con la última modificación al presupuesto municipal se redujo a 40 millones. Lorenzo Vega Sánchez, VosTV.